Por decisión del público, quien se consagra como el mejor imitador de Chile y el gran ganador de la primera temporada de Yo Soy es... ¡Juan Gabriel! Participar en Yo Soy para mí significó sorpresa porque no me lo esperaba, tampoco esperaba ganar ni llegar tan lejos y eso agradecimiento porque si estoy en donde estoy por la gente así que gracias. Mi experiencia en el programa fue bonita. Me llevé mucha sorpresa porque no pensé llegar tan lejos ni mucho menos ganar. Noa, 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 vamos a bailar. Me entregan, gracias al programa, mucho cariño. Me di a conocer en muchos lugares también gracias al programa así que le debo mucho al programa y a la gente, a la gente que confió en mí, que votó por mí. y muy tarde comprendí. Saludar con mucho cariño a todos mis seguidores, a toda la gente, a mi familia. Agradecer también por la temporada pasada, haberme hecho pasar cada etapa y haberme hecho ganar. se me olvidó otra vez. Y eso es por ustedes que estoy aquí de nuevo. Que nos conocimos todos En el canal de la vida un saludo en tu alma y verán con tu alma y verán en tu alma y verán y verán y verán y verán en tu alma en tu alma Probablemente ya de mí se han olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que quieras tú volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y seas como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvida otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Que hoy seas como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidaba que ya habíamos terminado Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Comenzamos una nueva semana de competencia En Yo Soy contra nuestro querido Juan Gabriel Nuestro vicente ganador de la primera temporada Que se reencuentra con ustedes, público, en sus casas Y también con nuestro jurado después de tanto tiempo Comenzó diciendo que quizás se habían olvidado de él Pero cómo nos vamos a olvidar de él, ¿verdad, querida Miriam? Nunca, de ninguna manera Por supuesto que te recordamos con mucho cariño Nos da mucho gusto volver a verte Extrañábamos esa mirada Esa mirada penetrante de Juan Gabriel No es cierto que nos mira tanto O sea, hombre, mujer Tiene esa mirada penetrante exactamente igual Y con la humildad que te caracteriza Me encanta verte, de verdad Cristian, tú también le querías decir algo a nuestro Juan Gabriel Sí, saludarte por Vicente Qué gusto volver a verte Qué gusto que vuelvas a pisar este escenario, compadre Qué rico que estés acá con nosotros Y claro, como te dice Miriam Nos has perdido esa esencia tuya Te felicito, bienvenido a Yo Soy nuevamente Y don Antonio, vos han dicho que no conocía a Vicente No le tocó hasta la temporada pasada ¿Qué le parece ver al mismísimo Juan Gabriel reencarnado sobre nuestro escenario? Yo no me he podido olvidar de él porque no lo conocía Pero cuidado, cuando se supo que yo iba a participar en esta nueva temporada de Yo Soy Me llenaron de Twitter tus amigos Diciendo, tiene que estar Vicente en este programa invitado Bueno, hoy día se cumplió Gusto de saludarte, gusto de conocerte Y bienvenido una vez más a Yo Soy Es que tiene muchos fans porque de hecho ganó por votación popular con un porcentaje altísimo ¿Cómo te cambió la vida después de ganar el Yo Soy, querido Vicente? No nos veíamos desde ese tiempo Primero, gracias O sea, qué gusto mío de verlo Gracias por invitarme Gusto de conocerlo también Y me cambió mucho ¿Sí? ¿De qué manera? Además de los muchos eventos y pitutitos, digamos Ya, ahora durante la pandemia han bajado bastante, me imagino también Sí, sí, pero me cambió por el cariño que recibió O sea, la gente Ya no podías pasar tranquilo en la calle Se hizo famoso Famosísimo Pero el cariño de la gente, eso es el gran cambio y estoy muy agradecido Muy agradecido, claro que si nosotros te queremos mucho, está en tu casa siempre Así comienza la competencia Aquí en Yo Soy